Bueno, llegue gente, miren, estoy en el segundo piso, mi habitación es la 112 Vamos a ingresar, colocamos la tarjeta, magnética, canchera, vamos para la red Ahí vamos, y esta es mi habitación, miren lo que es, al fin en Calafate gente, que lindo, que lindo, que emoción Miren, al parecer tenemos la ducha dividida por acá, por acá tenemos lo que es la ducha Así que ahora la voy a estrenar con un cariño, porque estoy detonado Y por acá tenemos la parte del inodoro, con un espejo y un facha, como siempre, miren esa gorrita, Calafate esa Espectacular, me gusta, me gusta que tenga eso dividido, está bueno, como que si son dos, tranquilamente uno se puede estar bañando Y el otro puede estar usando este sector, a veces uno está a las corridas con eso Y bueno, tenemos por acá la parte de la cama, tengo una cama doble, que lindo, como te voy a estrenar Por acá tenemos una mesita de luz, con un pequeño velador También tenemos, bueno, una ventanita, que ahora les voy a mostrar la vista Calefacción, más enchufes Otra mesita, bueno, acá tenemos frazadas Por las dudas, que yo igual no creo que haga más frío, porque está súper calefaccionado acá Y mi vista Vamos a ver esta vista a Calafate 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 Llegué a Calafate, miren lo que es esto, para, para, antes que nada ignorá mi cara detonado, perdí mis lentes en el chalten, así que me vas a tener que bancar así destruido. Estoy en Calafate, loco, la ciudad del glaciar, la ciudad, yo sé, furor en el mundo, la ciudad que está lleno de extranjeros, está lleno de extranjeros a nivel internacional, es más, recién estuvimos hablando con un israelí para que te des una idea, a la mierda la pandemia, loco, volvió el viaje. Vamos a estar acá con Cami. Buenas. Unos días, vamos a estar tres días, vamos a hacer cosas espectaculares, cosas que les vamos a recomendar como por ejemplo el mini trekking en el glaciar, vamos a estar también en las cuevas. En las cuevas, una experiencia que hasta ahora promete ser hermosa, vamos a ver como nos toca. Ella tiene lentes, no, que cara dura, tenemos la cara detonada, no dormimos nada, no vinimos al chalten, estamos fusilados. Disculpame, yo me maquillé, así que más o menos la puedo disimular un poco mejor. Vamos a comenzar comiendo algo porque la verdad que estamos matadísimos y les voy a estar mostrando cuánto cuesta venir acá a Calafate, comida, precios, todo. Yo estoy buscando unos lentes por ejemplo y dos mil ochocientos me quisieron cobrar ahí, veinte por ciento de descuento en efectivo. Ya le estoy tirando publicidad al pedo porque no lo voy a comprar. Tremendo, vamos a buscar para comer, se ve que hay una banda de oferta gastronómica abierta, cosa que en el Chalten en esta época no había, así que, a explorar. Comienza este viaje. Mirá lo que es ese chabón, mide más que yo. Genial gente, nos vinimos a unas cuatro cuadras del hotel donde comienza la reserva de la Laguna Nimes. Acá lo tenemos, tenemos un cartelazo en frente del metro. Acá nos dice bienvenidos y nos muestra más o menos todas las especies que se pueden llegar a ver. El recorrido dura aproximadamente una hora y media, hora y veinte según el chico, depende de tu ritmo. Son tres kilómetros, claro, llévalo a tu ritmo. Está todo señalizado y vas teniendo carteles que te van explicando qué tipo de animal hay y bueno, algunas características acerca de ellos. Supuestamente en esta temporada no se ven muchos porque algunos se van refugiando, que se yo. No es su mejor época. Así que vamos, vamos a leer, vamos a chumiar. Acá ya se ve la Laguna Nimes y del otro lado lo que vamos a ver va a ser el Lago Argentino, que atrás tiene todas las montañas. Acá más o menos, no sé, habremos hecho menos de un kilómetro y ya tenemos el primer mirador. Mirá, te venís caminando por acá y ¡plum! El pantano de Shrek y ya encontramos a Fiona. Llegamos a mitad del camino de lo que es acá la Laguna. Tremenda vista al Lago Argentino, mirá. Fua, qué belleza. O sea, es una playita posta, ¿eh? Esto en verano la gente debe venir y se debe bañar. Va, ah, no, 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 no. Reitero, me parece que no porque están todas las especies, claro, es una reserva. O sea, no entendiste nada, Cristian. Capó. Día de Sue USC Cracks, miren donde estamos en el cartelito de Calafate con Pandita Tremendo el atardecer que nos tocó, miren lo que es ese, una belleza Buena belleza, a disfrutar y a relajar ¿Qué onda conocedores? Me encuentro acá una vez más desde el Folk Hostel Suites Y se viene la última experiencia de este viaje Vamos a esas cavernas a comer esos manjares Vamos a ver qué onda esas cuevas, vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué onda conocedores? Ahora no venimos a hacer el Nativo Experience Que nos llevaron un poco alejado del Calafate, unos 8 o 10 kilómetros más o menos Ahora estamos arriba de las montañas y se ve un panorama, unas vistas a todo lo que es la cordillera de los Andes Y a todo lo que es el pueblo del Calafate Ahora bueno, la idea es sacarnos unas fotos, aprovechar para disfrutar un poco las vistas Miren lo que es, es impresionante Y de acá nos vamos a ir a las cuevas A que nos cuenten un poco la historia de cómo fue que se encontró esto Porque la verdad es increíble Es una experiencia que nosotros elegimos hacerla de noche Se puede hacer de día y de noche Así que probablemente de noche no les pueda mostrar mucho porque no va a haber luz Entonces voy a tratar de contarles un poquito lo que más pueda Pero hasta ahora lo que se ve y lo que me contaron es impresionante Al final de todo, después de ver las cuevas con las pinturas rupestres De que nos cuenten la historia, los tehuelches y demás Nos vamos a ir a otra cueva más En la cual se refaccionó un poco Pusieron unas mesitas y eso para que se pueda hacer una comida Así tenemos toda la experiencia completa Así que nada, te muestro un poquito Y sigamos esto para finalizar este viaje Impresionante Bien, ya clavamos ponchito Te dan acá por si te da frío Porque, bueno, hoy el día está zafable Pero hay días que se pone más fresco Así que nada, ahí nos está contando un poco la historia Que está tremendo Y bueno, vamos para las cuevas Como mucho no voy a poder allá encajar Y no se va a ver bastante por el tema de la luz Yo aprovecho una lucecita que tengo acá Nos está contando la historia de por qué se llaman tehuelches Por qué el argentino usa la palabra che Que de hecho che viene de estas etnias Que se utilizaban antes acá La gente que vivía acá Y significa gente Así que tenés alta info Y bueno, info así es la que vas a tener durante toda esta excursión Así que la idea es que vengas La idea es que vengas Yo te voy mostrando lo que más puedo Pero vení a hacerlo que se ve copado Ahí creo que viene por atrás Una de las razones por la cual Los nativos de la Patagonia Norte Le decían a Francisco Pascasio Moreno No vayas a las cuevas porque habita el hualichu Es decir, el espíritu malo Tenía que ver con esto Lo que pasa es que también la erosión del clima Todo eso Sí La generó la gente, eh Fijate los rayones Donde le hacían fogata Y la mujer se ponía en cuclillas Es decir, que apoyaba los brazos hacia abajo Y daba a luz empujando a esa criatura, a ese niño No, mirá lo que es esto Estamos llegando a la cueva a comer Literalmente de todos, antorchas Y arriba nos están esperando Con la comida O para comer ¿Con qué vino nos esperan? ¿Vos querías tomar vino? Sí, vamos a probar ya que estamos acá Mirá lo que está acá la cueva O sea, te podés venir Tenés una escalera Y todas las antorchas Y vos te venís acá arriba al centro Y tenés un agujero que te deja ver todo el cielo Literal O sea, ahora con la cámara no se va a poder ver mucho Pero es tremendo Ahí tenés como unas velas y eso que usan los chicos para iluminar acá Y mirá lo que está la cueva acá Todas las mesas Nosotros estamos comiendo Y tenés toda la vista panorámica a lo que es allá la cordillera O sea, el teléfono no debe estar captando lo que en realidad se ve allá Pero es una locura la vista y la experiencia que tenemos acá Impresionante Mirá esta locura O sea, tenemos un guisito de cordero adentro de un pan de campo Vinito, agua por si no querés vino Como la compa acá El pan está un toque frioche O sea, te podés comer literalmente todo y te vuelven a servir Pero bueno, como dijo nuestro guía No se coman el pan porque te quedás sin plato Bueno gente, miren donde terminamos Porque acá a mí no se le ocurrió mejor idea que hacerse Mirá este tatuaje Bueno, acá estamos con Jason Tatuador de acá de Calafate Y mirá el tremendo tatuaje que se está mandando acá O sea, la banda es Contale igual a la gente Sí, la idea es que en cada provincia que voy a ir conociendo La voy a ir pintando Y los tatuadores tienen que elegir el color Así que va a ser un lindo paisaje cuando termine Tremendo, mirá cómo va eso Así que ahora se eligió el violeta Y le está mandando Rosca Crack Jason que nos dio la posibilidad de No sé, con dos días arreglamos y ya estuvimos acá Con dos días y eso que ahora estaban ocupados Y nos dieron el espacio Así que unos años tremendos ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina